En Restaurante Pagamoya te ofrecemos un amplio menú para disfrutar. Tenemos curanto, mariscal, pescado frito, salmón a la plancha, prietas caseras con papitas cocidas, bistec a lo pobre, tallarín con carne picada y mucho más. Te esperamos de lunes a sábado en Januar y Pinoza 643, local número 1. Restaurante Pagamoya. Funeraria memorable es comprensión. Es asesoría. Es empatía. Memorable es tecnología y logística. Funeraria memorable es calidad de servicio y profesionalismo. Funeraria memorable. Encuéntrenos en Yumbel 256 Linares o en www.funerariamemorable.cl En Royal Taxi ofrecemos un servicio cómodo, rápido y seguro. Llámenos al 732-21-1515, 732-29-9516 o al WhatsApp más 569-4100-7990. Además, su flota de taxis superior le ofrece servicio de traslado de mascotas y envíos. Atención las 24 horas. Royal Taxi, su flota de taxis superior. Maule Virtual con el auspicio de Restaurante Pagamoya, Januar y Pinoza 643. Optica Zeus, eficiencia al ritmo de hoy. Funeraria memorable, Yumbel 256 Linares. Y Royal Taxi, su flota de taxis superior. Presentamos, Maule Virtual Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en Maule Virtual. Y comenzamos con un incendio estructural que ocurrió durante la mañana del domingo en el Camino Real entre la Circunvalación Exterior Norte y la Ruta 5 Sur. Se trató del local Discoteca Orange que resultó desgraciadamente con pérdida total. Hasta el lugar debió concurrir el personal de bomberos activando una alarma pública llamando a cerca de cuatro unidades y un gran contingente de voluntarios para poder atender este llamado y poder apagar rápidamente las llamas que eran de gran tamaño, lo que se podía apreciar en ese lugar. Vamos a revisar lo que ha dicho el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Linares, Jaime Suazo, quien se refirió a esta emergencia. Hola, fuimos llamados a un incendio estructural en una estructura bastante amplia, grande. Tenemos el 100% de la estructura colapsada y el 100% de la estructura afectada en estos dos momentos. ¿Hay un personal interior al momento de la emergencia? Al momento de la emergencia no tenemos información de personas en el interior. Cuando llegaron las primeras unidades no había nadie. Trabajamos con cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos Linares. En estos momentos estamos en labores de reapague de la estructura. Era Jaime Suazo, el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos Linares, quien estuvo a cargo de atender este llamado con incendio estructural en el Club Orange, ubicado en el Camino Real, entre la Circunvalación Exterior Norte y la Ruta 5 Sur. El local resultó con pérdida total y además personal de la Bocar de Carabineros debió concurrir al lugar para investigar las causas de este incendio, porque además horas más tarde se volvió a reactivar, lo que ha generado cierto, algún grado de sospecha. Vamos a estar atentos en todo caso al informe que pueda entregar Carabineros respecto a esta situación. Y vamos a continuar con la línea de las emergencias, porque durante la jornada del domingo un accidente de tránsito ocurrió en calle Hierbabuenas con Chacabuco. La colisión de dos vehículos terminó con al menos una persona lesionada a la conductora de uno de los automóviles, mientras que la otra conductora también decidió no ser atendida por los equipos de emergencias y se retiró por sus medios desde el lugar. Las causas de esta colisión son investigadas por personal de Carabineros. Pero siguiendo además en esta misma línea, durante la mañana de este lunes, un accidente de tránsito ocurrió en el Camino Las Obras, en la ya conocida primera curva. Un camión con un carro de arrastre perdió el control y se salió de la pista. Conversamos con su conductor. Esto es lo que dijo. ¿Perdieron el control? Bueno, la curva en todo caso es peligrosa, pero no lo llevó el compresor como arrastra también. Bueno, lo importante es que estamos bien, gracias a Dios. Bueno, y teníamos el relato entonces de este hombre, que favorablemente él y sus acompañantes resultaron sin lesiones. En todo caso, se llevaron este mal rato con este incidente ocurrido en ese lugar. Con esto hacemos una breve pausa, pero que es exactamente en un minuto. Estamos de regreso con las noticias. ¡Gracias! 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 Bien, estamos de regreso con las noticias. Para contarles que durante el reciente viernes se entregaron bonos de INDAP a algunos agricultores de la comuna de Longaví. A propósito, ¿qué tan mal lo ha pasado el mundo agrícola con los temporales que han azotado la zona durante este año? Vamos a revisar algunas reacciones y el detalle de lo que es este beneficio de las autoridades que estuvieron presentes en la ceremonia. Nosotros contentos porque es un apoyo a nuestros agricultores, lo vemos acá. Así que yo, como alcalde y dueño de casa, no podía estar ausente. Van a ser beneficiados con este deporte que es bastante importante en los tiempos difíciles. Aquí estamos hablando de pequeños y medianos agricultores. Así que, más pequeños que medianos. A propósito que no han pasado mal con los temporales que hubieron este año. Así es, este sector lo pasó pésimo. El año pasado tuvieron una lluvia y granizo en plena época de cosecha. Entonces, fue muy grave para ellos. Aquí salen primores, salen tomates, salen sandías, melones, zapallos. Y el año pasado tuvieron grandes dramas. Así que yo me alegro mucho. Agradezco al mundo del gobierno en el área agrícola porque creo que es fundamental dar la mano a estos pequeños agricultores para que sigan siendo agricultores. Y no se nos vayan a las ciudades. Haciendo la entrega de un opono hacia los agricultores, pequeños agricultores de esta zona, que están enfocados al potenciamiento de la seguridad alimentaria. Aquí los agricultores van a recibir dos cheques. Uno que son un millón de pesos para la compra de insumos, semillas, fertilizantes. Y otro millón de pesos también disponible para que ellos utilicen al pago de maquinaria que corresponde a todo el trabajo de acondicionamiento de suelo. Todo esto enfocado en fortalecer la agricultura campesina y que se realicen cultivos de cereales, legumbres y papas en nuestro sector para poder abastecer a nuestro mercado local. ¿Esto se hace todos los años, Alegas? Es un programa que tiene INDAP y ahora nosotros estamos potenciando la pequeña agricultura familiar, sobre todo enfocado a la mantención de los cultivos tradicionales que nos permitan a nosotros asegurar el alimento nacional hacia nuestro país. ¿Cuántos son los beneficios? Son 49 agricultores los beneficiados y como les decía, ellos reciben dos bonos enfocados a inversión por una parte que corresponde al pago de maquinaria y otro fondo de un millón de pesos también para insumos, que es compra de semillas y fertilizantes para que ellos puedan realizar sus cultivos tradicionales en esta época. Bueno, y con esta información positiva nos vamos. Muchas gracias por informarse con nosotros y quédense atentos porque en cualquier instante estamos con la noticia urgente de Último Minuto. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!